Y yo lo único que le pregunté, le digo, ¿y a José le llevaron la fruta y la verdura? Porque se me dice que es hambre. Agarra carne, que está cuánto el kilo de milanesa. Agarra fruta, llévales los tomates a José, la lechuga. No, alcohol, cerveza, el fernet, que está que cuánto, 4 mil, nada, eso no es hambre. En 32, 155 y 156, los comerciantes están alerta porque hay algunos ataques a comercios que realmente preocupan. En las últimas horas se dio en este lugar. Se entraron 10 a la hora de... ya era oscuro, y no se podía ver. Y a mí, mi señora se puso atrás y yo me puse atrás también porque pensé que me iban a llevar la lechuga, ¿no? ¿Qué sacaron? Todo lo que podían era bebida. Ingresaron cerca de 10 jóvenes. El chico le pegaron, lo ataron. Un momento muy feo, la verdad que... demasiado. Sí, bueno, por suerte llegó la policía, más allá de todo esto que vos estás contando, ¿no? Sí, sí, un vecino lo... O sea, la pared del vecino daba la habitación del otro, del que agarraron, y bueno, ahí fue que lo... Llamó a la policía y vinieron y estaban todos acá, y bueno, nada. Yo justo llegaba y al ratito salgo y salían los chorros en el auto del dueño de la casa. Del dueño de la casa, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Me decías que lo viste, estaba golpeado? Sí, sí, estaba todo golpeado, estaba todo golpeado, mucho no hablaba, él, viste, no... Un susto bajo. Estaba mal, sí, sí, estaba. Por suerte estaba solo, no justo, no estaban los chicos de él, ni nada, así que no pasó más nada. En la audiencia de ayer quedamos, por lo menos en principio, en principio, que van a pagar el mes de julio, que ellos estaban adeudando, que al comienzo dijeron que no le iban a pagar, bueno, que se comprometían con la factura que le iban a traer en esta semana, o principio de la semana que viene de IOMA, pagar el sueldo 100% del mes de julio. Quedamos nosotros, como parte sindical, gestionar, a través de nuestro secretario general, con el Ministerio de Salud, a ver si había alguna posibilidad de levantar la clausura. La clausura, que en realidad está bien, porque las medidas que han tomado del Ministerio de Salud, nunca tampoco los directores de la clínica hicieron lo posible para solucionarla, y a eso llegamos en este momento con las 40 trabajadores que prácticamente nos vamos a quedar a la calle. Y bueno, quedamos una nueva audiencia para mañana, a ver qué vamos a llegar, pero igualmente acá, del lado de la directiva, de acá de la clínica. El tema específico en ese loteo es un tema bastante complejo, porque hay como una mezcla de insurpación y loteo ilegal. El propietario, de hecho, está haciendo fuertes denuncias, de hecho, hay muchas actuaciones del propietario, pero también aparece un poseedor con un documento que conocemos origen, y en el medio, bueno, nuestro proceder, a partir de clausuras, contravenciones, de hecho, nos presentamos, también hicimos una presentación judicial que de hecho fue desestimada, porque, aclaro una cosa, cuando hay una usurpación, o en este caso, loteo ilegal o mezclado, digamos, nosotros, a no ser propietarios como municipio, no tenemos la posibilidad de hacer la denuncia directamente. Por eso necesitamos la denuncia del propietario, y nosotros, en este caso, acompañamos, pero nos desestimaron. Sí, obtuvimos una orden de allanamiento. Formar parte de los BRICS significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24% del Producto Bruto Inferno Global, el 16% de las exportaciones, y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. En términos de comercio exterior, los actuales cinco países que integran los BRICS representan para la Argentina el 30% del destino de nuestras exportaciones. De modo que hay un camino recorrido, y nuestra intención no surge de ninguna abstracción, sino de nuestros intereses nacionales. Aumentar la capacidad de nuestra exportación a los países miembros, así como fortalecer también nuestras oportunidades comerciales con países que mantienen relaciones de segundo orden con esos países miembros. De los BRICS. Esa es una oportunidad que se nos presentó. Hace dos meses ya están así caídos todos los postes y no vienen a seleccionar este problema de la luz. Ustedes se han contactado con Defensa Civil, con la empresa, ¿qué les dicen? Que iban a venir a arreglarlo, pero no vienen hace dos meses. Está todo mal, los postes caídos, las pistas también han hecho todo barro, se hundió en la guayaya y en el sitio, todos no hacen nada. Y encima todavía ganó el intendente, el intendente de Galán y Galán. ¿Y ustedes han realizado algún tipo de obra mínima para poder sostener los palos, para que tengan cierta estabilidad? Ah, sí, los palos, exactamente, sí. Yo saqué un par de tirantes para poder colocar al poste, porque si no se va a venir. Ahora más se ha movido más, porque hoy viene la tormenta, hace poco vinieron y bueno, se ha vuelto a caer de nuevo. Claramente, a cualquier familia, a cualquier persona, le gustaría tener estabilidad y tener más cantidad de tiempo sin tener que renovar el contrato. Eso por supuesto que sería fantástico, pero sería fantástico y eso ocurre en algún país que tiene estabilidad. En el caso nuestro, el peor problema no es la ley, es el contexto. Porque no estaríamos hablando de plazos, ni de actualizaciones, ni de que falte oferta si estuviéramos en un contexto estable. Entonces, es como una pretensión despedida o fantasiosa el creer que van a ser, por ejemplo, los propietarios los que aporten la estabilidad. Eso es algo mucho más macro, eso lo tiene que hacer el gobierno. En la medida que no tenemos una estabilidad y que hay una instalación calopante como la que tenemos... La propuesta básicamente es atracar el barco histórico que la Escuela Naval siempre con toda disposición le ha prestado a los inmigrantes y hace muy poquito para el aniversario de Puerto también lo hemos hecho. Y darle la oportunidad a la gente en que pueda hacer cuatro viajes que comienzan a las 13 horas, tenemos a las 14, a las 15 y a las 16, para que toda la gente, no solamente los chicos, en el marco del Día de las Niñeces, lo puedan hacer, sino que además lo pueda hacer la comunidad en general. Obviamente que es una atracción muy fuerte. Obviamente hemos recibido muchísimos llamados y gente de donde nos pide dónde se pueden inscribir. Y en realidad, bueno, no va a ser la primera vez que lo vamos a traer. Estamos arreglando con la gente de la Armada para traerlo más veces y hacerle algún tipo de mejoras también al barco para poder seguir utilizándolo. Y esto es el día sábado. Y además nos van a estar acompañando, no solamente el sector gastronómico de Berizo, que van a venir unos cuatro o cinco futras. Representó cultura para el interior. No había radio, casi nadie tenía una radio. Mire, estoy hablando del año 26. Nosotros estuvimos hasta el tren, en 1936. No había cine. Yo el cine lo conocí recién a Rosito así, en un hotel con una película de Chaplin. La gente no tenía acceso. Entonces el circo llegaba a un lugar que era la maravilla, era la alegría. Era la cultura porque presentaban esas obras que los iban nutriendo la primera parte, emoción. Es un lugar soñado para los jugadores. Tenemos todo, tenemos la cancha acá cerquita. Tenemos el vestuario a mi izquierda, que está a 10 metros. Entonces salí del vestuario, tenés la cancha. Después tenés a 100 metros la casona. Los jugadores están tranquilos. Qué mejor que eso para una previa de un partido y estar totalmente concentrado para jugarlo. Después, ¿esta es la cancha en la que siempre hacen fútbol? Esta es una de las canchas. Después tenemos dos canchas más allá, al fondo, a 300 metros. Y después, bueno, hay canchas para las juveniles, para los chicos inferiores. Y bueno, están haciendo más canchas, está creciendo, está creciendo. Y es lo que necesitamos para que los chicos tengan mejores campos, mejores pisos.